Y en este momento hacemos contacto para iniciar nuestro espacio de entrevistas con Juan José Abad, con quien vamos a platicar a propósito de qué es lo que sucede en el sector automotriz en nuestro país. La pandemia sin lugar a dudas ha afectado a cada uno de los sectores productivos y el sector automotriz no es la excepción. Pero a través de su organización, a través de su asociatividad y a través de el sentarse en una misma mesa, ¿hay algunas estrategias que están implementando? Muy buenos días, Juan José. Bienvenido a la señal de Saracay Televisión. Buenos días. Un saludo con toda su audiencia. Sí, justamente. He sido uno de los sectores gravemente afectados por esta pandemia, como muchos otros sectores dentro de nuestra economía. Éramos un sector que ocupaba 180 mil, alrededor de 180 mil clases de empleo, facturaba alrededor de 10 mil millones de dólares en su conjunto, lo que hace que sea en conjunto alrededor del 10% de nuestro PIB. La afectación hasta el momento, si bien hemos tenido una recuperación los dos últimos meses, ligera, la afectación alcanza el 47%. ¿Me escucha? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, perfecto. Tenemos una afectación de alrededor del 47% en las ventas de vehículos automotores nuevos durante este año. Y esto significa una afectación de alrededor de 900 millones de dólares para el aporte para el Estado. Teniendo todo esto en consideración, hemos visto la necesidad del sector de reinventarse. Es por eso que hemos planteado un plan de reactivación del sector automotor, en el cual hemos comprendido varios objetivos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, facilitar el acceso de compra a vehículos a precios más razonables para la ciudadanía. Hemos acelerado el ingreso de nuevas tecnologías más eficientes para la renovación de nuestro parque automotor. Buscamos ampliar el acceso al crédito y promover nuevas alternativas de financiamiento para los vehículos. Y al mismo tiempo, reducir también los costos de acceso a vehículos comerciales para estimular la competitividad logística del sector productivo en nuestro país. Juan José, ¿en qué medida y en qué porcentaje podemos citar que se han reducido? ¿Qué fue lo que se redujo? ¿Las utilidades de las empresas hicieron algunos acuerdos con el Gobierno Nacional y varios impuestos o algo se redujo? ¿Por dónde vino la reducción y en qué porcentaje? Bueno, hasta el momento hemos trabajado en acercamientos con las autoridades para poder trabajar justamente una reducción del costo tributario que tienen, que es altísimo, es alrededor del, superior al 100% del valor del vehículo cuando ingresa a puertos. De hecho, en nuestro país, uno de los más altos, y no es el más alto en la región. Pero, sí, por el momento lo que se han hecho son esfuerzos internos por parte de las mismas empresas para poder optimizar los recursos y poder reducir los costos. Muchos de ellos, ustedes, si bien han podido ver, han tenido serias funciones durante estos últimos dos meses, como para poder fortalecer la demanda y reactivar un poco la economía. ¿En qué porcentaje, para que la ciudadanía vaya conociendo y diciendo, bueno, un vehículo que antes me costaba X valor, ¿en qué porcentaje ahora lo va a encontrar en el mercado? Bueno, eso depende de vehículo a vehículo. De hecho, los vehículos livianos, los de mayor demanda, han sido los que han sufrido una reducción más importante. Una reducción que varía alrededor del 5% en muchos de los modelos. Ok, usted hablaba también de que se reinventan, por ejemplo, el descuento es una forma, pero los mecanismos, imaginamos los mecanismos de endeudamiento, también están cambiando. ¿Cómo es el tipo de crédito? Ahora, antes era como una institución financiera, ahora lo pueden hacer de manera directa. ¿Cuáles son estas alternativas que desde la ciudadanía puede ver tentativo el endeudarse con un vehículo nuevo ahora mismo? Sí, justamente, ahí es donde hemos logrado una similiosis importante con las instituciones financieras, y hemos logrado justamente que los plazos se amplíen. Normalmente los créditos estaban hasta 48 meses inicialmente, ahora han ido hasta 72 meses de plazo, porque reduce inicialmente el valor de la cuota, por un lado, y también se ha reducido de una manera importante la cuota de entrada de los vehículos. Esto también, en ciertos casos, llega incluso a ser sin valor de entrada, lo que facilita mucho el acceso, y en parte es muy importante para activación en actividades productivas, en donde la necesidad del vehículo es latente por la situación económica y de empleo de la população. ¿Hace cuánto tiempo se han venido tomando estas medidas y qué reacciones ha tenido el cliente, los compradores ecuatorianos? De hecho, tomamos estas medidas de manera acelerada, desde el mes de abril. Desde el mes de abril se ha trabajado tanto en la reapertura del sector como en las medidas de apoyo para los compradores. Pero esto lo hemos podido implementar a partir del mes de mayo y junio. De hecho, la demanda se ha reactivado de manera importante a partir de junio y vemos señales de recuperación importantes, aun cuando vemos que todavía nos da falta al menos un 40% de demanda extra con respecto al año anterior. Si bien es cierto, el sector automotriz, con estas fechas que usted nos da, han tenido una reacción temprana, a diferencia de otros sectores. ¿Qué ha terminado pasando con la mano de obra? ¿Se vieron ustedes en la obligación de reducir su personal, de reducir, qué sé yo, sucursales? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta qué límite tomaron esta decisión y cuánto les terminó afectando? Sí, de hecho, obviamente, como a todos los sectores, esto nos ha afectado gravemente y, como decíamos, somos un sector que abarca alrededor de 180 mil empleados a nivel nacional y hemos visto una reducción cercana al 10%. Podríamos estar hablando de 10 mil puestos que pueden estar situados en toda la cadena, que realmente es sustancial. Eso ha tenido que crecerse repetido en los primeros meses de la pandemia. Hemos visto que la reactivación está ayudando a que nos guiaban más plata del empleo y es importantísimo mantener eso. Y, por otro lado, también han tenido que ser más brutales. Ha habido varias empresas nuevas que incursionaban en el sector y que, lamentablemente, no tenían la licitación suficiente para poder afrontar esta situación. En países como Estados Unidos, por ejemplo, el sector automotriz salió con esa coordinación o ese crédito directo en el que reducía, por ejemplo, al 0% el interés a largo plazo. Es decir, era básicamente el costo del vehículo. Ese tipo de medidas, ¿por qué no se pueden aplicar en nuestro país? Y la empresa automotriz siempre termina aliándose con una institución bancaria y, claro, el negocio de una institución bancaria es prestar dinero por el interés que pueda generarse a lo largo del tiempo que presta el recurso económico. ¿No existe la posibilidad de sacar a ese actor de la negociación y que vaya directamente de la casa automotriz o del comercializador automotriz hacia el cliente y sea el distribuidor el que el colchón espere un poco más para reducir, por ejemplo, intereses? Claro. Por un lado, vemos que una de las dificultades más grandes que tenemos viene desde la regulación que tenemos a través de nuestra junta monetaria en el país. De hecho, exige garantías técnicas que son el doble de las de crédito de consumo regular para el casco motor. Eso es una de las cuestiones que dificulta mucho el crédito automotriz actualmente y ha tenido un peso cada vez más importante sobre el valor del crédito en sí. Hemos estado teniendo reuniones constantes para eliminar esta traba del crédito automotor porque realmente es una de las cuestiones que pesa más en la demanda. Por otro lado, sí, se han visto muchas empresas que han tratado de incursionar en el crédito. Realmente es algo novedoso. Están así en el caso de vehículos comerciales que en el de vehículos livianos, pero es mucha participación de las empresas en ese sentido. Por otro lado, también hemos logrado acuerdos con la banca para que siga participando el sector financiero dentro de la colocación de crédito. Y si bien la situación también es compleja para ellos por la calidad de la cartera que manejan actualmente y que están cautelándola también, pero hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que esto se mantenga y se mejoren las condiciones. Esto lo seguiremos trabajando durante este año y el año que viene porque realmente es un trabajo constante para mejorar las condiciones a largo plazo y poder disminuir la tasa de interés. Ahora, estamos viendo que se sienta la banca y que obviamente se sienta el sector automotriz y están haciendo estos esfuerzos. Reflejen este 5%, por ejemplo, de reducción a un promedio aproximado. Pero por el otro lado, ¿qué respuestas en firme, reales, se ha tenido por parte del gobierno, del Estado como tal, en relación a la tributación, por un lado, y en relación, por ejemplo, de la Junta Monetaria y mejorar las condiciones de crédito del sector automotriz? ¿Han tenido respuestas o básicamente han sido conversaciones las que se han logrado hasta ahora? Bueno, hasta el momento hemos tenido varios acercamientos e inclusive hemos avanzado hacia otras mesas técnicas con las diferentes instituciones del ramo, o sea, el Ministerio del Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Economía también. Y estamos trabajando con modelos que permitan al Estado no perder en cuanto a su tributación, pero mejorar las condiciones para los consumidores de vehículos. Sin embargo, sabemos que son condiciones complicadas porque la negociación viene dada tanto por el lado político como por el lado técnico. Entonces, es una situación que no se dará en el muy corto plazo. Seguimos trabajando intensamente. De todas maneras, sabemos que es algo viable y seguiremos impulsando. Lo veremos en los próximos meses y a tener resultados concretos en las negociaciones. Esperamos sinceramente porque eso se reflejará en la adquisición, en el cliente final y nos interesa que el sistema productivo del país se mantenga. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para los clientes, los compradores, con José? Sí, justamente. Estamos también dentro de nuestros grandes objetivos en un programa de transformación e innovación digital del comercio automotriz y en esa línea hemos lanzado el día de ayer la primera feria virtual del sector automotor entrando a la página www.autosale.com donde estamos recogiendo los principales, casi todos los actores del sector automotor tanto en vehículos livianos como vehículos comerciales, motocicletas y todos los servicios relacionados con el sector para poder ofrecer promociones a la ciudadanía para que puedan de alguna manera reactivar sus ventas y ver las condiciones en las que se están ofreciendo los diferentes productos. Esto con las mejores opciones tanto para la reserva de vehículos como entrega de citas en línea entre otros beneficios. Hemos hecho este esfuerzo con todo el sector para poder dinamizar ya las ventas rápidamente y poder facilitar y brindar las mejores condiciones de la ciudadanía. ¿Esta feria virtual se mantendrá desde cuándo hasta cuándo? Sí, se activó el día de ayer y la tenemos hasta el día 23 de agosto. 23 de agosto. ¿Webw? ¿Lo bajamos en el horario? Dígame. Sí, estará a vista en el horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. A 10 de la noche. Perfecto. Autosale.com Esa es www.autosale.es Ok, que la gente pueda ingresar. Juan José, queremos agradecerle esta mañana y estaremos pendientes sobre todo las negociaciones que se puedan llegar a tener o los acuerdos con el gobierno nacional en relación al tema de tributación. Por un lado, el tema de aranceles que en esta entrevista nos ha dicho llega a costar el doble de lo que cuesta el vehículo ponerlo en el Ecuador y por otro lado la junta monetaria que también podría aportar grandemente para mejorar las condiciones del acceso a crédito en el sector automotriz. Muchísimas gracias a Juan José Abad una vez más.